Yo soy consumidor de discos, o sea, físicamente, a mí, yo siempre lo comento, o sea, yo tengo mi aplicación de música, Tidal, bueno, Tidal, como quieras, y súper bien, o sea, es una maravilla, pero siempre procuro, si es un disco que me fascinó, siempre procuro comprarlo, aunque lo tenga descargado en mi aplicación, soy como muy, en ese sentido, muy retro, sí, muy retro, me gusta agarrar el disco, lo abro, lo huelo, o sea, lo palpo, me gusta que sea tangible, o sea, siento que si está descargado en el teléfono, realmente no lo tengo, o sea, no es que pierda el valor, lo sigo disfrutando, pero siento que me lo prestaron, no siento que sea mío, o sea, me gusta tenerlo. Tener el sentido de pertenencia le agrega un valor, ¿no?, a cómo interpretas tú la obra del artista. Y de hecho, fíjate que hace poquito, no sé si conozcas, bueno, un youtuber que es muy famoso, se llama Rick Viaro, tiene su canal de música y habla de muchas cosas, ¿no?, es más como para músicos, pero de repente hace, ¿qué?, un par de meses se entrevistó a Sting y trataron ese tema y Sting dijo algo que me, que se me hizo, digo, casi todo lo que diga me parece muy interesante, soy muy fan de Sting, pero comentó, dice, es que antes el asunto de conseguir un disco, el asunto de esperar a que llegara el disco a la tienda de discos, era, o sea, había una expectación, había un asunto como más profundo, ahora todo está aquí, dice, y está muy bien, es maravilloso, pero como que pierde un poco este asunto de, como ya lo tienes fácil todo ahí, como que la gente se engancha menos con el asunto del disco, ¿no?, o sea, el producto, la obra, ¿no?, ahora es más como que, la tendencia como que son, siempre lo ha sido, pero, pero bueno, ahora es el hit, ¿no?, la canción y la que sigue y la que sigue, o sea... Ya ni siquiera sacan discos muchas veces, o sea, es como que... Hay artistas que ya no sacan, que dejaron, que abandonaron, digamos, este formato de LP, ¿no?, de long play, o sea, que es algo que ha funcionado durante décadas, pero incluso estaba platicando yo hace mucho con este Sebastián, bueno, él lidera un proyecto allá en Ciudad de México que se llama Sonido San Francisco, ellos tocan cumbia electrónica, ¿no?, en vivo están súper bien, me tocó, bueno, compartir con ellos trabajando en un tiempo, bueno, producirles, no producirles yo, sino tenerles todo para que hicieran su show, ¿no?, cuando yo trabajaba en el Instituto Ciencias de Cultura, y te paso, ¿no?, y luego platicando sobre este asunto de cómo se está moviendo la escena en México, digamos, no en el asunto mainstream, digamos, pero, digo, hay muchas cosas que no ves en la tele y no escuchan el radio y tienen mucha demanda, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, en aquel tiempo, yo los conocí sin LP, o sea, tenían un sencillo nomás, hicieron un video, sacaron la rola y, pues, órale, a rolar, ¿no? O sea, ya en el show, pues, ya veías todo su propuesta, ¿no? Sí, ha cambiado, ha montado, ¿no?, el asunto. También muchas bandas hacían, hacían como exploraciones así de que en las, en las distintas tiendas buscando discos aleatorios para poder encontrar un sonido específico o poder, este, adaptar cosas que encontraran interesantes para proponer en sus propias composiciones. Ok. Yo creo que ahora en Spotify, pues, como para buscar algo aleatorio, pues, no, te abruma, ¿no? Sí, es demasiado. O sea, digo, a menos en recomendaciones de, ah, pues, te gusta este, pues, te sugiero a este, ¿no? Una cosa que te da la misma aplicación, que muchas veces son atinadas, a veces no tanto. O sea, yo he estado, por ejemplo, explorando a, no sé, X artista y de repente me sugiere a alguien que no me gusta para nada, ¿no? O sea, me sugiere a alguien que me gusta mucho y luego a alguien que no me gusta para nada. Pero eso también es un misterio. Sí. O sea, no sé, por ejemplo, hay un guitarrista, falleció hace unos tres, cuatro años, que, pues, es probablemente mi músico favorito de todos los tiempos. Se llama Alan Holdsworth, era un, pues, un genio de la guitarra. O sea, es un tipo que fuera de serie, ¿no? Para tocar y para componer, ¿no? Su concepto de armonía es como revolucionario, me parece, ¿no? Y, curiosamente, no es un, nunca fue alguien mediáticamente conocido pero los, los, los grandes guitarristas, Edi Van Halen, Alex Lifes on the Rush y todo, lo así de que, no, incluso Santana dice, no, ese vato está bien pesado. Pero su música era tan compleja y él siempre fue tan, tan, tan honesto en su propuesta que nunca se vendió y él siempre hizo lo que quiso. Y, bueno, eh, en este caso, él me fascina, pero hay otros que tocan, digamos, igual de complejo que él o igual de, no sé, de técnico y todo. Y no me llenan tanto, no sé, no sé. Hay algo ahí distinto. Sí, está, digamos, ese, ese no sé qué, pues, que tiene cada quien, ¿no? Sí, ese carisma, esa esencia propia. Sí, ese, 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 este asunto que no, no, no podemos como, como medir tan fácil, ¿no? Sí, es lo más subjetivo. Esa identidad, luego decir identidad.